Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más, desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote, no recito este amor Esta noche seré inolvidable Me entregaré a ti el cuerpo y alma Te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación me llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte entera y explorar tu cuerpo entero Y esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haré buen amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Es una noche no se duerme, haremos locuras de amor Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti el cuerpo y alma Me entregaré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación me llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte entera y explorar tu cuerpo entero Y esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Y tú me besarás, haré buen amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Y a esta fe que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Oye, hey, hey, so